¿Se han preguntado alguna vez cómo se protegen los inversores de la posibilidad de que una inversión de alto riesgo no salga bien? Bienvenidos al mundo de los Credit Default Swaps. Los Credit Default Swaps, o CDS para abreviar, son como una red de seguridad para sus inversiones. Imaginen que compran un bono, pero les preocupa que el emisor no pueda devolverles el dinero. Un CDS les permite transferir ese riesgo a otra persona. Usted hace pagos regulares, y si el bono incumple, recibe una compensación. El mercado de CDS es enorme, con más de 10 billones de dólares. Los bancos utilizan los CDS para gestionar su exposición al riesgo de crédito y liberar capital. Los gestores de carteras los utilizan para cubrir riesgos o realizar apuestas direccionales sobre determinados mercados de crédito. Pero no son perfectos. La rentabilidad de los CDS depende de los diferenciales de crédito. Lo que los hace sensibles a la volatilidad del mercado. Es fundamental comprender estas complejidades y riesgos antes de adentrarse en el mundo de los CDS. Así que la próxima vez que oigan hablar de Credit Default Swaps, sabrán que no es solo un término financiero más. Es un instrumento complejo que conlleva sus propios riesgos y recompensas. Manténganse informados y sigan aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.